Hoy día voy a compartir contigo cómo desactivar nuestra app de la Google Play Store. Paso 1. Nos dirigimos a nuestra cuenta de desarrollador. Paso 2. Seleccionamos la aplicación que queremos desinstalar. Y paso 3. Oprimimos la opción que dice anular publicación de la aplicación. Paso 2. Seleccionamos no publicar. Y nuestra aplicación va a quedar desactivada en un par de horas.